¿Qué es la propuesta educativa a la que aspiramos? A mí me parece que la propuesta educativa a la que aspiramos es una propuesta que garantice la igualdad para todos, siguiendo aquella premisa de que nadie es más que nadie y que somos todos iguales. Tenemos que construir una educación que sea igual, que igual, que sea igualitaria para todos, para eso es necesario una sociedad que respete, que valore y que construya la igualdad. Gracias por ver el video.